Hola Tauro, Tauro de Sol o Ascendente, traigo tu lectura general Uy, 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 Tauro Tauro, está desequilibrado, desequilibrada, bueno, Tauro mirá, hubo eclipses Antes de contarte el tema de los eclipses y todo eso, Tauro, suscríbete a mi canal, obviamente Y podés colaborar conmigo a través de cafecito que me viene muy bien para seguir evolucionando en el canal Comprar un par de tarots, me viene súper, 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 bueno Salió acá estas dos cartas, que las voy a dejar acá al costadito como energía del momento Buscando el equilibrio, pero a toda costa es obligatorio estar equilibrado Pará, paré un poco, Tauro Me da esta sensación, eh, esta sensación Hay como energía nerviosa también, vamos a ver, Tauro Bueno, lo que te iba a decir, hubo un eclipse, los taurinos están cumpliendo años eclipsados Hay algo que no pueden ver, entra y sale gente de su vida Entra y sale gente de su vida, eh, obligatoriamente, ¿no? A ver, Tauro, bueno A nivel trabajo o económico Se ve como una esperanza de lograr algunos resultados medio por lo bajo, ¿no? Como queriendo obtener algo, pero medio en secreto O teniendo unos ahorros o algo así, ¿no? A ver, ¿qué onda con esto? Tauro, mira qué linda lectura igual Bueno, Tauro, tal vez estás siendo más equilibrado o equilibrada que otras veces Eh, a ver, a ver, a ver, a ver A nivel trabajo, meta, trabajo o económico Hay un encuentro que da esperanza o una reunión o un llamado Más bien me da como un llevarse bien con todo, ¿no? Como tener esperanza y medio como guardar unos secretos Como que sabés cosas de todo el mundo O que vos estás en plan sabiduría, ¿no? También La sacerdotisa es energía receptiva femenina Si no tenés trabajo, hay esperanza de conseguir algo De la mano de alguna mujer Hay mucha energía femenina acá que está dando una mano a nivel económico, laboral Hay esperanzas, digamos Y mucho conocimiento involucrado Hay taurinos, taurinas, tal vez reciben una ayuda o un consejo a nivel laboral De alguien muy espiritual también Y bueno, está muy claro el tema salió de la justicia acá también Así que hay mucho conocimiento Si estás en un juicio laboral, por ejemplo Acá hay esperanzas de que salga bien la cosa Pero hay que esperar, digamos, ¿no? Hay mucha energía de esperar y de tomarse las cosas con calma Tauro, venís de encontrarte con alguien que realmente ha sido medio tóxico O venís de una relación medio tóxica que todo el mundo lo sabe, ¿no? Me da esta sensación Hay como una especie de incertidumbre Y hay como una especie de querer alejarse De algo tóxico O de algo que no está muy bien Me da esa sensación Bueno En el tema del presente En el tema del presente, por ejemplo Se ve esperanza Como que se te ofrece algo Pero como que no lo querés tomar, ¿no? Como que... Esto te digo A nivel trabajo, si querés lograr alguna meta o algo Es una cuestión de tomarse las cosas con un poquito más de calma Como esperar un poco más Vínculos también O sea, es un tema como de... Hay una sensación de reposo No te digo Bueno, puede ser que Tauro esté reposando un poco Pero me da una sensación de que el reposo El reposo de Tauro es como una especie de tomar carrera para hacer algo Como que Tauro está tomando carrera Impulso, ¿no? Tomando impulso para hacer algo Mira A nivel sentimental Emocional, por ejemplo Como que Tauro estaba indeciso o indecisa A ver Tauro necesita bases sólidas Y también Tauro ahora se está enfocando mucho en sí mismo En lo que quiere En lo que desea Tal vez Tauro se dio cuenta Que para manifestar las cosas Tauro es un signo que manifiesta, ¿no? Que tiene el don de manifestar lo que desea Lo que quiere Cualquier cosa que desee Y sobre todo cosas materiales O sea, dinero, casa, vivienda, familia, sexo, ¿no? Placeres, comida Entonces veo como que Tauro Ha tenido que tomar una decisión En base a cómo va a satisfacer Sus propios sentimientos y emociones y necesidades Va a estar Venus en casa 12 Así que hay mucha posibilidad de que Tauro Este mes se guarde un poco de la pareja O que empiece como a estar más ermitaño A incursionar en su lado oscuro De lo que quiere, desea Y ver si esta persona que está con él Realmente se lo da, ¿no? Porque sale el ermitaño Que es o hay como un poco de energía De alejamiento o de frenar, ¿no? Como de venir embalado para salir de algo O por una cuestión de placer nomás Y te das cuenta que tal vez Necesitas tomarte un tiempo Tomar las cosas con más calma Porque me da esta sensación De que tomaste una decisión por soledad ¿No? Como que Tauro no quiere estar más solo O más sola tampoco Pero está reevaluándose todo esto, ¿no? Claramente Tauro eclipsado Ahora tal vez le salta la ficha Del vínculo que está teniendo Con quién, cómo, por qué Tal vez es un vínculo frío ¿No? Bueno, para los que ya están en pareja Esto es para los solteros, ¿no? Como que arrancan algo Pero por necesidad O por no querer estar solos Y en hogar familia Me da la sensación Como que alguien se alejó Y ahora vuelve Hay una persona Con energía Muy espiritual Hay una persona Que puede ser de signo de agua O simplemente Taurinos Si están pensando en alguien O si están ya en pareja Con alguien Se pone más romántica La cosa, ¿no? Como que se te ofrece Puede ser que haya un ofrecimiento De formalizar una pareja De querer que esto dure para siempre De querer poner en la balanza Lo bueno y lo malo Y decir, bueno, quiero jugarme Por esta persona Se ve una energía femenina Jugándosela por alguien Una energía femenina también En la familia, ¿no? Una persona que realmente Ayuda a equilibrar las emociones Tauro, ¿eh? Tauro Nos estás reevaluando mucho Cómo das y recibís cosas En tu pareja Por eso te digo, ¿eh? Atención Yo creo que hay una mujer acá Que ofrece amor Puede ser una persona De signo de agua Que puede ser de Pisces De Scorpio Hay una energía femenina Muy presente En hogar, familia, casa Viene alguien a visitarte Posiblemente también Un familiar muy espiritual O artista O algo así, ¿no? Alguien muy Que ayuda O que alegra Bastante al corazón Sale bien igual la lectura O sea, eso es lo que me gusta Pero creo que Tauro Está lidiando un poco Con este sentirse solo A un estando acompañado Por ejemplo, ¿no? Sentirse solo A un estando acompañado, Tauro Me da un poco esta sensación A ver qué dice este tarot Dice Éxito Reflexiones Bueno, salió un comodín Éxito Reflexiones Protección Éxito Reflexiones Protección Enmienda Saco una más, ¿eh? Saco una más Saco una más Destino Uff Tauro, ¿eh? Tauro Bueno Tauro, tenés Vas a estar revaluando Todo lo que es tu economía ¿Cómo vos das? ¿Qué das? Y si recibís realmente Algo a cambio, ¿no? La cuestión de la valoración Porque veía a Tauro Medio como Toxiqueando mentalmente Como Como que no le gustaba Lo que ofrecía O como que no quiere dar mucho Algo Y se le va a presentar una oportunidad A Tauro Entonces Tauro se va a dar cuenta Que realmente tiene estas riquezas O que tiene toda esta valoración Personal Porque está el Nodo Norte En Casa 1 Entonces estás como Enfrentándote con situaciones En tu vida Que te hacen dar cuenta Que has tenido Muy baja la autoestima En tiempos anteriores Entonces ahora Te das cuenta Que sos mucho más exitoso O exitosa de lo que pensás Y estás pensando seriamente En cómo protegerte De cosas que te pueden suceder Por destino ¿No? O toxiqueando Y demás Y ahí con una especie De sentirse solo Un estando acompañado también A ver que sale Como tótem de poder Para Tauro El lobo El lobo cazador Lobo solitario Lobo solitario Cazador, ¿eh? Ojito Tauro Dice el lobo El lobo posee la sabiduría De liderar Y trabajar en manada Es intuitivo Sociable Y también muy estratega A la hora de cazar Llega hoy a tu vida Tauro Para conferirte El poder de comandar Tu manada ¿Quiénes son tu manada? ¿Tu familia? ¿Quiénes son tu manada? ¿Tus amigos? Estás reflexionando también Sobre el tema de las amistades, ¿eh? Bueno Llega hoy a tu vida Para conferirte El poder de comandar A tu manada O sea De guiar a tu grupo De almas afines Almas afines Es tiempo de tomar las riendas Y confiar en tu poder personal El lobo Te invita a trabajar En tu grupo En reunirte con los tuyos A sociabilizar Es tiempo de dejar atrás Cierta tendencia De encerrarte Y aislarte del mundo Medio que estás solo Porque querés Tauro también ¿Cómo te relacionás? Bueno Y a ver ¿Qué salió acá A nivel sanación? 6GQ La elección de esta carta Nos habla Que es momento De reflexionar Sobre nuestras emociones Somos genuinos Con nuestro sentir Dejamos a llorar Emociones Tales como Los miedos La ira La inseguridad Este símbolo Nos invita a comenzar El camino De conexión Con nuestro cuerpo emocional Y así poder liberar Emociones estancadas Absoletas Absoletas Negadas Caducas Y para poder sanarlas Sobre todo Bueno Se veía Tauro Toxiqueando Él o ella En su mente ¿No? Como que Muy posesivo Con las cosas Y tal vez Te das cuenta Que logrando más seguridad En vos mismo Porque te das cuenta Que sos más exitoso De lo que pensas Esto te protege Y te hace Como también Proteger a tu manada ¿No? Como darte cuenta De quiénes son Los lobos Que acechan También Por fuera También lo que te dice Es No sirve de nada Reprimir las emociones Lo que es Es y punto Todas las emociones Se enseñan También nos pide Harmonizar nuestras emociones Con nuestros pensamientos Nos invita a realizar Una purificación ambiental Para potenciar Este periodo En el que trabajarás Bueno Tauro Muy linda lectura Muy linda lectura Hay que ser como Un poco más objetivo Y seguro En uno mismo Y para aprovechar Más y mejor Las oportunidades Para uno mismo Hay mucha necesidad De cortar con la soledad Caminar en manada Es lo que se recomienda acá Pero siendo vos el líder Tauro bueno Me encantó Suscríbete Te mando un abracito